¡Vamos a mí, no sé que esto es lo que ha sido en ti! Y tú dices que no te importa si no te digo bueno Y tú dices que no te importa si no te importa si no te importa Y encontramos olvidarnos pero no resulta Y sé que tú que estás haciendo la misma pregunta Y por qué terminamos el rumbo saltado y lejos un rato Soy tan seguro que yo no quiero nada Y por qué terminamos el rumbo saltado y lejos un rato Y por qué terminamos el rumbo que estamos jugando Pero no puedes que no te importa si 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 no te importa ¡Gracias!